murió toby el rinoceronte blanco más viejo del mundo nono toby como le decían vivía en el parco natura viva un zoológico cerca de la ciudad italiana verona según una portavoz del parque el de octubre el animal se derrumbó cuando volvía a su refugio nocturno y después de aproximadamente media hora su corazón se detuvo tenía cincuenta y cuatro años toby era un rinoceronte blanco meridional que después del elefante es el mamífero terrestre de mayor tamaño pertenece a una de las cinco especies de rinocerontes que no se consideran en peligro de extinción normalmente viven hasta los 30 años en la naturaleza y hasta los 40 cuando están en cautiverio ahora toby será embalsamado y exhibido en el museo de ciencias de trento el museo de ciencias de trento